Buenos días, mi nombre es Karen Quintero, antropóloga forense de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Junto con un equipo integrado por otros especialistas, antropología, fotografía, topografía, el apoyo de la comunidad y de las personas buscadoras, además de las compañeras del equipo territorial de Ibagué, hemos adelantado la intervención forense de un área de interés, donde gracias a la investigación humanitaria y extrajudicial, habíamos logrado establecer que en ese espacio se podría encontrar el cuerpo de Javier, un joven desaparecido hace 24 años en esta región. Las labores iniciaron con la fijación topográfica y fotográfica, posteriormente adelantamos una evaluación o prospección técnica del área de interés mediante la excavación de pozos de sondeo, que son excavaciones controladas. Una de ellas nos permitió la ubicación de una evidencia física y luego ampliamos esta excavación a través del uso de herramientas manuales y de precisión para poder reconstruir cómo había sido depositado el cuerpo que había sucedido en este lugar y recuperar dignamente cada una de sus estructuras óseas. La familia participó activamente, también queremos destacar el gran apoyo por parte de la comunidad y del propietario del predio, quienes con su solidaridad acompañaron estas acciones de búsqueda y de construcción de paz. Ahora procederemos a hacer la entrega de estas evidencias al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis en la ciudad de Ibagué y esperamos que los resultados de estos esfuerzos puedan dar respuesta efectiva y la posibilidad de un entierro digno a esta familia que durante 24 años ha exigido poder recuperar el cuerpo de su ser querido. Adicionalmente a la recuperación del cuerpo de Javier, logramos avanzar en la caracterización de los cementerios corregimental de Santiago Pérez y municipales de Ataco y Chaparral con el fin de recolectar información adicional que nos permita la ubicación de cuerpos de personas no identificadas que fueron depositadas en estos lugares y que pueden corresponder a personas dadas por desaparecidas. Agradecemos el apoyo de autoridades locales, de la iglesia y la comunidad en estas acciones de investigación. Asimismo, hacemos un llamado para que esta búsqueda solidaria se fortalezca y otros actores comunitarios puedan tener una participación mucho más activa en las acciones de investigación. En el mismo sentido, logramos avanzar en un diálogo pedagógico con jóvenes futuros profesionales de una institución educativa de uno de estos municipios quienes manifestaron su interés en participar en la búsqueda de personas desaparecidas y construcción de paz. El equipo se siente muy satisfecho por haber dado resultados concretos en la búsqueda en el sur del Tolima y la cordillera central.